Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Éxodo, Capítulo 20, Versos 1 al 17 En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Palabra de Dios Te alabamos, Señor.